Bueno, cuando con un grupo de compañeros estuvimos pensando en armar este pequeño ciclo lo primero que estuvimos de acuerdo es que no era un curso de historia no era una sucesión de etapas, de hechos, una gráfica histórica no, se trata de entender las causas profundas lo subterráneo que hay detrás de cada hecho que aparece y que recibe luz de la historia esto es, digamos, lo opuesto a la historia oficial la historia oficial, uno toma un texto de historia oficial y hay una serie de hechos que se resaltan generalmente otros que se ocultan y aparece como los grandes próceres, las grandes personalidades como un rayo en un cielo sereno es decir, aparecen porque aparecen desde luego que no le queremos quitar en absoluto la importancia de una personalidad gravitante en la historia pero queremos buscarlo desde otro lado queremos buscar desde las raíces y desde las contradicciones las grandes confrontaciones sociales que subyacen, visibles o invisibles detrás de los grandes eventos y de las grandes tendencias de la historia nacional bueno, y en ese sentido preferimos verlo como los grandes tendencias pero no solo las grandes tendencias que explican los hechos a nivel nacional en el marco nacional sino que queremos ver esas tendencias como se expresan en su conexión con situaciones internacionales porque muchas veces en la historia nacional aparece un evento como si fuera extraordinariamente único y en realidad es la expresión local de grandes tendencias que se están viviendo a nivel continental y en algunos casos a nivel mundial ese es un poco el enfoque que nosotros vamos a querer proponer en estos cortos que vamos a ir desde luego ordenados cronológicamente pero salteándonos cosas que son muy conocidas y explorando cosas que pueden no ser tan conocidas pero que están en el fondo en lo oculto de la explicación racional y en ese sentido además puede haber muchas causas para un fenómeno, para un proceso, para una época puede haber muchas causas pero siempre hay una causa fundamental que desde la antigüedad esclavista esa causa fundamental siempre tiene que ver con las confrontaciones de las clases de los grandes grupos humanos de su alianza, de su alianza y donde los individuos juegan un papel relevante pero en función de que siempre son hombres y mujeres de su época eso es lo que queremos introducir en esta reflexión por lo tanto va a haber un orden cronológico pero no va a haber una minuciosa descripción de cada uno de los hechos de los cuales habla nuestro libro de historia resumiendo lo anterior lo que a nosotros nos interesa es preguntar a los grandes eventos a las grandes tendencias a las épocas que amanecen ¿por qué? y buscar de entre todo el conjunto de causas que podemos encontrar y que muchas de ellas son válidas las causas accidentales y las causas de fondo donde siempre está presente las grandes confrontaciones los sueños confrontados y eso es así desde que existe opresión y va a seguir siendo así mientras haya opresión de unos contra otros es decir la dinámica la va a imponer siempre la gente que quiere cambiar las cosas aunque su sueño sea limitado aunque su fantasía sea un poco utópica pero se va a plegar a un movimiento de cambio y va a ser parte del motor de la transformación quizá lo pueda ilustrar con algunos ejemplos para que se entiendan si tomamos Sal Si Puedes y el genocidio charrúa todo lo que pasó después de Sal Si Puedes los demás persecuciones implacables del infiernillo el paso bautista mata ojo podremos hacer un encuentro de mucha información pero a mí me importa más buscar o preguntarme cuál es la causa que desencadena el genocidio más allá del extremismo de alguno de sus ejecutores pero cuál es la causa cuál es la razón del genocidio de Sal Si Puedes lo mismo cuando hablamos de la guerra grande entre blancos y colorados una guerra que duró desde 1836 a 1851 y que definió mucho del futuro del país yo puedo detallar las distintas batallas que hubo en esa guerra pero a mí lo que me importa es demostrar que los blancos tenían un proyecto de país que los colorados tenían otro proyecto de país y que ninguno de los dos proyectos era artiguista eso es lo que me interesa en ese momento tomemos el levantamiento rural de Sarabia en 1897 hasta 1904 hay batallas interesantísimas para describir la derrota de Sarabia en Paso del Parque cómo jugó el uso inteligente del telégrafo y del ferrocarril cuando los altos mandos del ejército colorado cambiaron los caudillos por gente inteligente que incluso entendió la racionalidad de la guerra irregular pero a mí lo que más me interesa del levantamiento es qué expresaba a París y Sarabia y qué expresaba José Valle y Ordoñez no tanto en 1904 sino un poco después qué clases sociales porque cuando uno entiende la plataforma visible u oculta de cada uno empieza a entender la verdadera racionalidad porque no hay masacre no hay guerra por más injusta que sea no hay guerra que se haga porque sí y no hay evento histórico es más no hay movimiento cultural en determinados sectores de la intelectualidad del momento que no reflejen de una manera u otra las grandes contradicciones que son el motor de la historia desde luego cuando uno busca y acá me curo en salud las razones profundas de los movimientos uno puede cometer ciertas equivocaciones por eso la idea que teníamos con los compañeros de estas reflexiones es que sean de ida y vuelta tomen estos capítulos hechos con mucho cariño como esqueletos para armar para llenarles de carne y si necesitamos cambiar las vértebras o alguna costilla mejor aún porque lo peor que puede pasar es un relato lineal por más dialéctico que quiera ser que no tenga confrontaciones porque entonces no se enriquece esto queda en manos de ustedes para que lo difundan para que lo repliquen va a estar mi correo electrónico sobre impreso esto es para ustedes queda en manos de todos los que quieran participar y compartirlo y todos los que quieran intervenir después de cerrado este ciclo de 15 episodios en un debate en mesas redondas por Zoom o como sea en las que podamos seguir desarrollando estos temas en las que podamos